Tiempo para tomar el pulso del mercado. Diego Puertas, de Serenity Markets. Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo tomamos el pulso del mercado ahora que ya tenemos el dato de inflación? Pero estamos esperando al IPP y sobre todo a esa banca americana, sin olvidar las expectativas de recorte de tipos para septiembre. Bueno, pues como bien has comentado, ayer conocimos el dato de IPC en Estados Unidos. Un dato inferior a esperado, quizás sorprendente, por esa caída que se registró intermensual. El primer dato de deflación intermensual desde mayo de 2020. Pero bueno, que de momento no es ninguna señal. Es decir, es un dato inferior a esperado, muy positivo para esa tendencia de desinflación, sobre todo en las tasas interanuales, que siguen estando muy por encima de lo esperado. Yo tengo un poco el foco puesto en el lado de los servicios. Al final los servicios… Sigo mucho el IPC Supercore, que se llama, que son los servicios excluyendo vivienda. La tasa interanual ahí sigue siendo caído por debajo del 5%, pero se mantiene en niveles muy elevados todavía. Y yo creo que ahí es donde está el foco, porque la inflación de los servicios es esa inflación realmente pegajosa. El resto de variables, como por ejemplo la gasolina, electricidad, en general la energía, fueron muy positivos. La inflación de la vivienda parece que se moderó, sobre todo esa divergencia tan grande que existían los alquileres. Por tanto, un dato muy positivo y ya van tres datos consecutivos que proporcionan mayor confianza a la Reserva Federal para que se lleven a cabo esas bajadas de tipos. Evidentemente, la dirección va hacia ello, parece que puede ser en septiembre. Y ahora, por el lado micro, más allá del dato de IPP que conozcamos el día de hoy, por el lado micro arrancan las presentaciones de resultados. Empezamos hoy con los bancos. Veremos a ver, sobre todo, qué nos dicen sobre la fuerza del consumidor, lo que guardan un poco para los impagos de las tarjetas de crédito. Por ahí vamos a ver si aumenta, si no aumenta. Al final, la gran banca en estos momentos está bien, no tiene grandes problemas. Existen mayores problemas en la banca regional. Ahí sí que es cierto que las pérdidas no realizadas, tanto de bonos como de bienes inmobiliarios comerciales, es muy elevada y esos bancos, pues sí que es cierto que tienen mayores problemas. Algo que ya sabemos, en los grandes no se esperarían grandes sorpresas, más allá de esas pérdidas no realizadas debido a los bonos, pero que no debería de ser ningún problema, siempre y cuando no haya pánico por parte de los ahorradores o de los depositantes que huyan en masa de los bancos. Y luego, pues sí que es cierto que el foco sin duda estará en la parte tecnológica, en las grandes tecnológicas, que ahí tanto el posicionamiento como las estimaciones, como quizás la valoración, está un tanto elevado y por tanto se va a esperar mucho más de ellos. Eso hace que el riesgo de liquidaciones sea un poco mayor que el beneficio que se pueda obtener ante una sorpresa positiva. Precisamente mirando a lo que va a ser esta campaña de resultados y después además cuando lleguen esas magníficas que tanto ponderan en lo que ha sido esas récords del S&P 500, del Nasdaq. No sé si creéis que es momento de rotar o cómo hay que mirar ahora mismo a la hora de buscar la estrategia, a la hora de, bueno, no sé, prepararse. Sí, te entiendo. Bueno, y esta pregunta, inicio de esta rotación, pues como digo, puede ser que sí. Al final sí que es cierto que las grandes tecnológicas han tenido este rendimiento tan extraordinario durante el año 2024 que se ha separado mucho del índice equiponderado y por tanto, oye, pues la gran parte de este movimiento viene debido a estas compañías. Yo lo que creo, sinceramente, es que no hay que dar la espalda ni mucho menos a estas compañías, pero sí que es cierto que en estos momentos, oye, pues apuesto un poco más por las pequeñas. El RASEL 2000 se encuentra todavía un 17% de esos máximos históricos. Pienso que las bajadas de tipos es lo que más le puede beneficiar. Pienso también que en cuanto a los resultados empresariales las estimaciones no están tan elevadas, por tanto, es más probable que se superen y que puedan tener un retorno superior tras la presentación de resultados, pero evidentemente no voy a dar la espalda a estas grandes tecnológicas, por más que piense que están un poco sobrecompradas, quizás un poco en el rango largo de valoración, ni mucho menos hablo de burbuja, pero oye, quizás un poco sobrevaloradas y sobre todo con un posicionamiento tan elevado de cara a resultados que las sorpresas se limitan. Por tanto, rotación, sí, lo veo adecuado, lo veo oportuno, pero con cabeza. Evidentemente no veo ni mucho menos dar la espalda a estas tecnológicas, grandes tecnológicas, y mucho menos ponerme corto en ellas. Y Diego, por terminar, ¿y en Europa? Bueno, la situación en Europa yo creo que ahora mismo está un poco en una calma tensa, ¿no? Tras las elecciones de Francia, tras las elecciones también del Reino Unido, al final se vienen cambios, en Francia pasó un poco lo que no se esperaba que ocurriera. Sí que es cierto que el punto positivo es que no quería el mercado que saliera a ninguno de los dos bandos, ni el izquierdo ni el derecho, con mayoría absoluta, porque sus previsiones de gasto eran mayores. Por tanto, eso limita un poco el gasto, da una relativa calma a los mercados. Pero a partir de ahí, pues oye, hay una incertidumbre de que no se sabe muy bien qué medidas se van a llevar, no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y en el Reino Unido un poco lo mismo. Al final sí que es cierto que el partido laborista que ganó se ha moderado mucho, pero sí que es cierto que es un cambio después de 16 años, creo que son, corrígeme si me equivoco, de los conservadores. Por tanto, al final es una calma tensa la que se está viviendo en Europa. Va un poco ligado a lo que ocurre en Wall Street. Al final también las medidas del Banco Central Europeo irán detrás de la Reserva Federal. Ayer vimos cómo, por ejemplo, los bonos europeos tenían un comportamiento muy similar tras los datos de inflación, porque al final que se aproximen las bajadas de tipos de la Reserva Federal significa que las futuras bajadas de tipos del Banco Central Europeo también se aproximan. Ya bajó los tipos de interés el Banco Central Europeo, pero no lo hizo de forma acorde a la Reserva Federal y no va a seguir esa diferencia con respecto a la Reserva Federal. Básicamente, pues porque lo hizo un poco por… Yo creo que lo hizo por presión debido a que lo habían comentado muchos sus miembros y no porque se debería de haber dado. Buenas tardes, S&D Markets. Un placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, igualmente. Feliz tarde. Buenas tardes.